Saca, Codense, Curri, yo ahí quiero escuchar un... Curri... Bueno, tirale vos, ahora... G-Mix, J-V-H, ahora... Hoy pues te cuento... Entro fresh, wow Tomo Curri en el aro, clavo tres, oh En el party tomo sani, quemo seis, bro Tengo buena, ando ready, ando flex, yo Me hablo con tres, que me quieren ver Le digo a la diez, sabes que la crema, la tiene mi equipo Raperos sueltos no cumplen los requisitos Se hacen los music, no llegan a lo que fabrico No llegan a lo que fabrico Raperos menorcitos, sus viejos son todos milicos Sus huachas las tengo a los gritos Cantando un coro sanito Ya lo dijo el gordo, amor y rico Raperos callados se quedan Yo parado en la vereda Rolándome en una seda De la que ya no te quedan Porque eso es un quebrado Tus ranchos se acobardaron Ninguno me ha titado En el frente, en el frente los dejo doblado Todo ensangrentado Todo mal parado Todo violado Y para los giles que abren la boca Su huachas me vio y quedo toda loca Le gusta el negrito, sabe que le toca A tu novio con la cara rota Todo por capi buscando la nota Tu grupo quemado por media rola Yo con dos piedras y con dos rochas Que me pide nuevo que saque la soga Y tu mina tan muerta de celo Ya voy pa' la casa, vos pasa el hielo, bro Me quedo escuchando y casi me envero Con tanto a tus rappers que dan miedo Casi que me quedo ciego Medio no puedo ni verlo Macapper que mi abuelo No sé si lo entendieron Quedaron en el medio Rapero por dios Cero No tiro más por si quedan en 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 cero